El equipo de Leones de Itagüí visitará al Atlético Huila, actual líder del torneo del fútbol profesional colombiano, para dar apertura a la cuarta fecha de la segunda división. El conjunto antioqueño llega con un punto luego de dos partidos jugados y se ubica en el puesto 13, aunque tiene un duelo pendiente por disputar ante Bogotá, compromiso que no se pudo realizar porque no se autorizó el préstamo del estadio de techo. Atlético Huila recibirá a Leones en el Guillermo Plaza Salcid de Neiva, con seis puntos, producto de dos partidos ganados en dos disputados, y pese a que tiene un compromiso menos, ya es líder del torneo. El enfrentamiento que abre la cuarta fecha está pactado para disputarse, este viernes 5 de febrero, a partir de las 5 de la tarde en la capital huilense.